qué tal coralito como estas no hacia dónde te diriges coralito yo voy acá a una fiesta así con mis amigos allá en las rosas y las rosas es un show privado y un show infantil para para un chiquitín que cumple dos años qué bien de nuestros amigos de la pollería del pollo feliz del pollo pero no diga nada de mi boca no va a saberse nada gracias oye pero si la gente te quiere contratar cuál es tu número tu número de teléfono es el 33 29 25 46 23 33 29 25 46 te deseo mucho éxito que dios se bendiga que dios se bendiga coralita profesional voice master te desea lo mejor aquí saludando a nuestro amigo coralito y le deseamos mucho éxito en su en su show se despide de ustedes su amigo y servidor profesional voice master